Los préstamos son operaciones en las que una de las partes denominada prestamista o acreedor entrega un capital a la otra parte, denominada prestatario deudor, que se compromete a devolver en un plazo determinado junto con sus intereses. Esta operación se documenta en un contrato en el que se reflejan las condiciones en cuanto a los compromisos de las partes, a la duración, la forma de devolución del capital y el tipo de interés aplicable. Accesoriamente, en un préstamo también puede aparecer el fiador, siendo esta una figura relevante. Existen diversas modalidades de préstamo que pueden clasificarse con arreglo a distintos criterios que serían combinables entre sí, destacando en función de la persona a la que se le concede, física o jurídica, la finalidad a la que va destinado, consumo, vivienda u otras finalidades, el tipo de interés aplicable, fijo o variable, la duración, corto o largo plazo, así como la garantía de la que dispone el prestamista, personal o real. Uno de los métodos de amortización que más se utilizan en la práctica habitual es el denominado método de amortización francés, cuya principal característica es que la cuantía abonar periódicamente para pagar la deuda y los intereses que genera en cada periodo es constante para toda la duración del préstamo. En todas las modalidades de los préstamos hay que tener en cuenta las comisiones, los distintos gastos e impuestos que se producen al poner en marcha la operación, ya que, conociéndolas, permitirá apreciar cuál es el coste efectivo que una persona que contrate una operación de préstamo ha de afrontar en su relación con el prestamista. La TAE permite conocer el coste real para el prestatario. Para su obtención tiene en cuenta todos los gastos y comisiones que desembolsa el deudor y recibe la entidad financiera. Este índice permite la comparación de la información relativa a tipos de interés que ofrecen las distintas entidades. La normativa exige a éstas que comuniquen a su clientela, la TAE, tasa porcentual anual pagadera a término vencido equivalente, que conforme a los tipos de interés aplicables, plazos, comisiones y otras condiciones contractuales, resulta en cada caso de acuerdo con la fórmula matemática establecida al efecto. ¡Gracias!